El Señor está aquí en medio de este pueblo que le está alabando y que le está buscando. Tú no has venido por coincidencia, porque hace millones de años Dios tenía este día preparado y señalado y que sabía Él que tú ibas a venir y que sabe Él que tú estás aquí y que Él sabe que tú de aquí vas a salir bendecido alabándose el nombre de Dios. ¡Aleluya! No sabía en la palabra, bendito es el nombre de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! Dios les bendiga hermanos, Dios les bendiga una vez más. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están alegres por estar en este lugar? Un lugar tan humilde, sencillo, un lugar donde adoramos al Padre que está en los cielos, ¿verdad? ¡Qué bienvenidos! De verdad me siento gozoso y alegre lo que Dios ha hecho esta noche. Yo después comentaré con mi pastor lo que Dios habló a mi vida. Dios, estas palabras te traigo de parte de Dios. Ve y no dejes solo a tu pastor, porque tú, Dios te ha puesto ahí, Dios te ha puesto ahí. Yo, hermanos, hasta pensé en llegar a la iglesia por lo que está sucediendo. Pero no sé nada. Dios tiene el control de todo, hermano. Incluso yo le dije a mi pastor, no puedo venir mañana, pastor. Una excusa, porque tengo clases. Adelante, hermano. Pero como Dios hace todo. Bocamos de pie, vamos a leer la palabra del Señor en Salmos 9, versículo 13. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo voy a leer un versículo y ustedes leen el otro. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré vida y a cada uno de mis hermanos. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, alabándose en el nombre de Dios. Damos gracias a Dios por esa preciosa palabra. Y vamos a ver si nuestro hermano está listo, ¿verdad? Sabemos que Dios, Dios tiene el control de todos, sabemos que Dios tiene el control de todos nuestros problemas, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Yo siento la presencia de Dios aquí en este lugar, aleluya. Gloria a Dios. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una canción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una canción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una canción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una canción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una canción que me hace cantar. Aleluya, vamos a provocar la presencia de Dios, Aleluya, Gloria a Dios, Aleluya, Gloria a Dios, Aleluya, Gloria a Dios, Aleluya Aleluya, Gloria a Dios, Aleluya, Gloria a Dios, Aleluya, Gloria a Dios Aleluya, Gloria a Dios, Aleluya, Gloria a Dios, Aleluya Aleluya, Gloria a Dios, 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 Aleluya, Gloria a Dios Esta fuerza sobre mí Los manos levantaré Su gloria tocaré Está cayendo Su gloria sobre mí Sañando heridas Levantando al carito Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria sobre mí Sañando heridas Levantando al carito Su gloria está aquí Necesito estar contigo Necesito adorar Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar ¡Vamos! 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 un imperio muy poco reconocido muchas veces y es el que más el enemigo ataca después de los matrimonios ¿saben por qué? porque lleva al pueblo a la adoración de Dios Aleluya por las que hemos pasado por seguir a Jesús Aleluya imagínate el que sería del pueblo de Dios porque el pueblo de Dios es el que sabe a la adoración de Dios porque sabe de dónde Dios le sacó y para dónde Dios lo lleva Aleluya y a su nombre ¿cómo están esta noche? ¿animados? que bueno la Biblia nos enseña el Señor dijo en el mundo tendréis aflicción nosotros tenemos que recordar que nuestra vida es un proceso día a día pero la Biblia también nos enseña que Él es el mismo de ayer que Él no ha cambiado no ha cambiado en nada tu poder todo en el mundo tendrá luego acaba pero ya tu día nunca ha de más el cielo azul se torna gris pero tú eres el mismo de ayer no ha cambiado en nada tu poder el que cabalga el que cabalga tú eres Señor Él es el mismo el que le dijo a Lázaro el que le dijo a Lázaro el que le dijo a Lázaro es el mismo que está esta noche con nosotros ¿verdad que sí? eso está sobre todo en enfermedad sobre todo en crisis ¿sabes? esto es como cuando uno alza vuelo en el avión está aquí el clima grande arriba pero media vez el avión se levanta y traspasa esas nubes oscuras ¿sabes? allá arriba hay un sol adiante siempre siempre punto sin que delicada noche maltrice con la mañana sin que se licorne sin que delicada noche ¿sabes? Tiene el ser que vive, Cristo es el que vive Tiene el ser que sana, Cristo es el que sana Y tiene el ser que salva, Cristo es el que salva Tiene el ser que viene, Cristo es el que viene A un saco de la mañana, su misericordia y su idealidad de noche A un saco de la mañana, su misericordia y su idealidad de noche Esta noche tú tienes que regresar a casa en tu historia Sí, Señor Tiene el ser que viene, Cristo es el que viene, Cristo es el que viene Tiene la momia, momia, momia Pero ahora se estamos viendo dentro de mi corazón Pero ahora se estamos viendo dentro de mi corazón ¡Vamos! 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 Que se mueva dentro de mi corazón Que se mueva, que se mueva hoy Que se mueva dentro de mi corazón Yo tengo un barco que navega por la casa Y que su grito venga hasta aquí Yo tengo un barco que navega por la casa Y que su grito venga hasta aquí Los marineros que ponen a su lado Con calma pernavado tu corazón Los marineros que ponen a su lado Con calma pernavado tu corazón Que se mueva, que se mueva Que se mueva dentro de mi corazón Que se mueva, que se mueva hoy Que se mueva dentro de mi corazón Que Dios quiere moverte, hermano De eso Dios está moviendo en su conciencia Dios está moviendo, Dios está Desalzando en el conjunto Porque Dios está dejando mostrar Quię行ena. Djangla raro como ella, ve ¿ Me lo recuerda? Si pudieras ver como un grano de voz alta Eso no dice el Señor Si pudieras ver como un grano de voz alta Eso no dice el Señor Tú me dirías a esta voz alta Muévete, muévete Tú me dirías a esta montaña Muévete, muévete Esa montaña se moverá Esa montaña se moverá Esa montaña se moverá Si pudieras ver como un grano de voz alta Eso no dice el Señor Si pudieras ver como un grano de voz alta Eso no dice el Señor Tú me dirías a esta montaña Muévete, muévete Tú me dirías a esta montaña Muévete, muévete Esa montaña se moverá Se moverá, se moverá Se moverá, se moverá Se moverá, se moverá Y ese cuerpo se sanará Se sanará, se sanará Se sanará Porque eres el mismo de ayer Eres el mismo de hoy Eres el mismo de los siglos de los siglos Y yo voy a probar tu fe A cada uno me damos Eso me van a probar a todos juntos En tu situación Yo voy a probar tu fe Que Dios bendiga a la hermana Quiero ver que Dios bendiga a esa la hermana Que Dios bendiga a la hermana Quiero que Dios bendiga a esa sierra Porque que Dios bendiga a la sierra Miren, usted quiere volverlo a escuchar Lléveselo a la casa Porque aquí viene sus interpretaciones Las interpretaciones que el señor le da No me esperaba Tan bonitas alabanzas De todos estos grupos Miren, quiero decir algo El grupo que viene con mi hermano Humberto González Tiene una particularidad Que me llama mucho la atención a mí Me llena el corazón, ¿sabe por qué? Porque yo creo que se llama el grupo Nueva Creación, ¿verdad? Nueva Ah, bueno, que estaba contentísimo Porque tenía el nombre de iglesia Pero ha sido Nueva Misión Yo Tengo nuevo amor El corazón Sin parar ¿Cómo dice? Hay uno que me ha dicho Que amo el amor Jesús es mi amor Mi amor Mi dulce paz Es tu nombre ¿Cómo dice? Vamos a parar Siento Que me encontraste volar Al firmamento ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que me encontraste Mi dulce amor Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me pasare ¿Cómo dice? Y nunca yo me enamoré De la vida Poder como dice Ya Quiero decir A ver Al fin de la vida Porque me merece Y una razón Para Jesús es mi amor Y más que amor Y tú Sabas ¿Cuánto tiene paz En Cristo Jesús? Dios lo ve, mis labios se vuelven dos alas, vuelan del trono de tu gracia, llevando los pies al santuario. Dios lo ve, mis labios se vuelven dos alas, vuelan del trono de tu gracia, llevando los pies al santuario. Dios lo ve, mis labios se vuelven dos alas, vuelan del trono de tu gracia, llevando los pies al santuario. Dios lo ve, mis labios se vuelven dos alas, vuelan del trono de tu gracia, llevando los pies al santuario. Dios lo ve, mis labios se vuelven dos alas. ¡Aleluya! ¿Cómo dicen mis hermanos? ¡Aleluya! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Que ahorita se sientan en sillas sencillas Pero en el cielo se sentarán en trono Un aplauso a Rocío Que recibe el aplauso Por la gloria de Dios Junto a ella Venido invitado Ella recién está asistiendo Por invitación y ya trae invitados ¿Si ven? Esos son frutos del Espíritu ¡Aleluya! Dios te trajo aquí con un propósito Y el propósito Iglesia Te voy a decir Satanás está De lo más contento Con que se cierra una iglesia Y es el promotor Que se cierre la iglesia Y este templo está pasando Por momentos tan difíciles Pero tan difíciles Que solo Dios sabe Y los que hemos vivido aquí Estamos pasando Esta situación sabemos La situación en que hemos atravesado Yo te reto a ti hermano o hermana Con el permiso Si está tu pastor o tu pastora aquí Pero me atrevo a decirte Porque lo he sentido así Te reto a que siembres en esta noche Siembra Para que coseches El día de mañana Porque Dios Dios ama al dador a él Yo voy a decir Que le reparto un sobre Por fe a cada uno Por fe ¡Aleluya! Porque Dios hará Cuando Dios te pide Es porque te quiere dar Amén Cuando Dios te pide Es porque te quiere dar Y Dios No es deudor de nadie Lo poco Lo mucho Que hagas Para el Señor Tú vas a recibir Una recompensa increíble Y Dios Te va a multiplicar La Biblia dice La segunda parte Del versículo De Malaquías 310 Dice Padre Santo Que estás en gloria En esta hora Señor Venimos a tu presencia Padre amado Dándote las gracias Oh Dios Por la oportunidad Señor Que tú nos has dado En esta noche Señor De presentarnos Delante de ti Oh Dios Aleluya Quizás con dificultades Padre amado Pero estamos aquí Delante de ti Para que seas tú Señor Bendiciendo a cada hermano A cada hermana Señor Cada joven Cada niño Que esté en este lugar Bendiciendo Los Padres Santos De gloria Bendice esas manos Oh Dios Que estás depositando Ofrendas Padre Santo Multiplique esas ofrendas Oh Dios Aleluya Que es para tu obra Señor Bendice el siervo Señor Que predique en este lugar Bendice el siervo Señor Que tú has puesto en este lugar Bendice a su familia Bendice Padre amado Este lugar Oh Dios mío Lo de que Bendice el siervo Señor Bendice el siervo Señor Bendice el siervo Señor